Como me gusta estar contigo Perdernos juntos en su inmensidad Su blanca espuma para soñar Sobre las olas poder bailar Amarradito, mi amor, amarradito Moviendo la cintura poquito a poquito Amarradito, mi amor, amarradito Que me vuelvo loco con tu meneíto Amarradito, mi amor, amarradito Así es como me gusta, puntito, puntito Amarradito, mi amor, amarradito A bailar merengue dulce y sabrosito Amarradito, mi amor, amarradito Moviendo la cintura poquito a poquito Amarradito, mi amor, amarradito Que me vuelvo loco con tu meneíto Amarradito, mi amor, amarradito Así es como me gusta, puntito, puntito Amarradito, mi amor, amarradito Pa' bailar merengue dulce y sabrosito Como me gusta estar contigo Vamos al puerto donde yo vivo En mi refugio nido de amor Quiero entregarte mi corazón Pasear contigo, mirando al mar Perdernos juntos en su inmensidad Su lancas puma para soñar Sobre las olas poder bailar Amarradito, mi amor, amarradito Amarradito, mi amor, amarradito Moviendo la cintura poquito a poquito Amarradito, mi amor, amarradito Que me vuelvo loco con tu meneíto Amarradito, mi amor, amarradito Así es como me gusta, puntito, puntito Amarradito, mi amor, amarradito Pa' bailar merengue dulce y sabrosito Amarradito, mi amor, amarradito Gracias por ver el video